Tenemos con nosotros a Irene Pons, Life Coach y Mentora de Mujeres, con su sección Proyecto de Vida, Edición Personal. Querida Irene, bienvenida. Muchas gracias, Rafaela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, encantada de tenerte una vez más con nosotros y además con temas de actualidad y para ayudar a nuestros telespectadores. ¿Qué nos has preparado para hoy? Pues hoy he preparado un tema que es muy importante para nuestra autoestima, que es la autoimagen. Es una de las partes de la autoestima. La autoimagen es cómo nos vemos a nosotros mismos a nivel físico, todo lo que tiene que ver con la apariencia, y tiene un impacto en la manera como nos proyectamos, la manera como nos relacionamos, también en la autoconfianza, cómo nos vemos capaces para hacer determinadas cosas. Y creo que puede ser interesante para la audiencia dar consejos y dar pautas para que lo puedan incorporar en sus vidas y que puedan tener mayor bienestar, que al final se trata de eso. Claro que sí, Ayrin. A nivel cultural, nos marcan una serie de cánones de belleza que a veces nos dejan un poco acomplejados y con una imagen propia negativa. En este sentido, ¿cómo crees que podemos mejorar nuestra percepción de nosotros mismos en el caso de no encajar en los cánones de belleza actuales? Mira, uno de los tips que utilizo muchísimo, me lo aplico a mí misma y lo aplico también en los procesos de coaching que hago con mis coaches, y es el tema de cambio de perspectiva. Porque si te paras a pensar, los códigos de belleza, los cánones de belleza, han cambiado a lo largo de la historia. Si hablamos de la imagen femenina, por ejemplo, en los años 60, la tipología femenina ideal era una mujer completamente rectilínea, sin mucho volumen en el pecho, sin mucha cadera, al contrario, lo bonito era ser muy recta, como era la modelo Twiggy, por ejemplo. En cambio, en los años 50, una década antes, la mujer ideal a nivel físico era una mujer curvilínea, con mucha cintura, con una cadera ancha, muy curvilínea. Entonces, si te paras a analizar a nivel histórico, estos cánones han ido variando. ¿Han ido variando en función de qué? En función de unos intereses, normalmente del poder, que se trasladan a nivel sociológico, hay unos intereses comerciales también. Entonces, si nos enfocamos en nosotros mismos, que es lo que yo siempre digo, pon el foco en ti mismo, ves hacia tu centro, y si queremos respetarnos, la cuestión es, cambia de perspectiva, perspectiva, es decir, busca en ti qué es lo bonito que hay, qué es lo que te gusta de ti misma, enfócate en eso y poténcialo. Y es una manera, de alguna manera, de vacunarnos, de todas estas influencias que nos vienen desde fuera, de cómo deberíamos ser a nivel estético. Bueno, yo creo que es un consejo fantástico, sobre todo para las chicas jóvenes, que siguen ahora una tendencia determinada, a la otra, es que al final se convierte casi en una locura, ¿no?, seguir estos cánones ahora, pues si tienes unas facciones determinadas, pues las tienes que cambiar, así que yo creo que es un consejo fantástico, la aceptación, ¿verdad? Y, ¿qué prácticas podemos realizar en el día a día para hacer las paces, ¿no?, con nuestra imagen personal? Mira, has dicho algo, Rafaela, antes de darte las pautas, que tiene que ver mucho con la edad, depende de la franja de edad en la que estamos, el tema de la imagen externa nos impacta muchísimo más, un poquito menos, ¿no? Por ejemplo, las chicas, chicos jóvenes, desde los 14, 16, los 20, ahí hay una influencia mucho más potente, en cambio, cuando ya nos vamos haciendo mayores, lo vamos relativizando un poco más, aunque sí que nos sigue afectando. Entonces, una de las cosas que podemos hacer, hay varias, hay varias, y me cuesta escoger, pero una de ellas es, por ejemplo, tener el hábito de mirarnos al espejo y de hacer ese enfoque en qué es lo bonito que hay en mí, qué es lo que yo tengo que me gusta, ¿no? Por ejemplo, pues me enfoco en que tengo unos ojos bonitos y entonces hago este proceso de decirme, tienes unos ojos bonitos, incluso decir mi nombre, o tengo la cintura de una manera determinada, o tengo, pues no lo sé, un cabello muy bonito. Hacer este ejercicio de decirnos cosas positivas cuando nos miramos en el espejo, y esto de alguna manera hace que nuestro cerebro se vaya enfocando en eso, en lugar de lo que no tenemos, ¿no? Es un poco lo que decíamos en otros programas, enfócate en lo que tienes, porque eso es lo que te da energía para salir adelante. Después hay otro ejercicio que sería el de, incluso podemos llevar un diario, de ir dándonos cuenta de cuándo nos estamos diciendo cosas autocríticas, cuando estamos siendo demasiado duros o duras con nosotros mismos, a nivel de, jolín, pues hoy me siento con sobrepeso, o mira qué fea que estoy, o todas estas cosas, escribirlas, darnos cuenta de ello, y girarlo por una frase que lo sustituya, pues estoy en un momento maravilloso, o no, decir cosas positivas. Esa sería otra de las rutinas que podríamos llevar a cabo para hacer ese cambio de perspectiva, ese enfoque nuevo hacia nosotras mismas. Bueno, yo creo que es la base, sin duda, aceptarnos también y potenciar las cosas buenas que tenemos, ¿verdad? Exacto. Y hablando de potenciarnos, ¿qué es lo que deberíamos tener en cuenta para escoger un look que sea favorecedor? Tenemos que tener en cuenta, primero, conectar con quién somos realmente, con aquello que nos hace vibrar, con aquello que realmente tiene sentido para nosotras, y buscar, lo que decíamos, si hemos hecho el trabajo de ver qué es lo que nos gusta de nosotras mismas, pues vestirnos y crearnos ese, colocar esos elementos externos que potencien esa parte positiva, ¿no? Por ejemplo, pues si tengo la cintura reducida, pues voy a buscar conjuntos que me definan la cintura, o si tengo los ojos muy bonitos, pues igual voy a hacerme un estilo de corte de cabello, por ejemplo, con un frequillo, o con algún elemento que lo que haga es que la persona se enfoque en mis ojos. Y se trata de eso, de lo que tenemos a nivel mental, el trabajo es como desde dentro hacia afuera, ¿no? Lo que yo me siento dentro, lo reflejo fuera. Si yo me siento bien desde dentro, enfocándome en lo que tengo positivo, pues lo llevo hacia afuera y lo proyecto, pues con los elementos externos, como puede ser el vestuario, los zapatos, los complementos, el cabello, el maquillaje, para resaltar aquello que tengo bonito. Porque eso hará que también me sienta con más confianza, porque me voy a sentir más guapa y de alguna manera me voy a relacionar de una manera muchísimo más positiva con los demás. Y eso redunda en las relaciones con los demás, en aquello que voy a hacer y me siento con más confianza para hacerlo. Por eso todo tiene un impacto. Hablo de la autoimagen, que forma parte también de todos los pilares de la autoestima. Y es importante que le prestemos atención también. Bueno, Ayrin, súper interesante. Yo creo que estas pautas, y además que estás trabajando actualmente con muchísimas mujeres, las estás ayudando en este proceso, así que sabes a la perfección el paso a paso. En el caso, por ejemplo, de los comentarios negativos, ¿cómo podemos manejar, sobre todo ahora mismo tenemos las redes sociales y en este caso, a veces hay críticas acerca de nuestra apariencia, ¿cómo podemos hacerlo de una manera saludable? Yo siempre digo que una crítica o un comentario negativo hacia nosotros esconde un gran tesoro, una gran oportunidad para el autocrecimiento. Y me explico, imagínate que de repente alguien me dice, uy, este corte de cabello que llevas no te queda bien, ¿por qué te has dejado cortar el cabello así? Yo puedo abordarlo de diferentes maneras, ¿no? Si yo hasta el momento, ese corte de cabello a mí me ha gustado y de repente lo que me dice el otro me impacta, me puedo parar a pensar, guau, espérate que estoy demasiado pendiente de la opinión de los demás, estoy esperando que los demás me validen. Entonces eso es una alarma o una manera de decir, hey, vamos a trabajar la autoconfianza, el sentirme bien conmigo misma sin necesitar la validación de los demás. Si no es así, que diciéramos, realmente no me sentía bien con este corte de cabello y esta persona me lo está ratificando, pues oye, puedo pensar, gracias, ¿no? Gracias por darme esta información, yo ya la sabía, voy a buscar una solución. Se trata de ver que aquello que nos están diciendo, qué es lo que me está disparando a mí, qué tipo de emoción me está disparando, para yo coger esa información y utilizarla para el crecimiento personal. Cuando es una crítica que tú ves realmente que la crítica es para hacer daño, abre el paraguas. ¿Abre el paraguas qué significa? ¿Verdad que cuando llueve para no mojarnos abrimos un paraguas y no nos mojamos? Pues hacemos lo mismo con las críticas dañinas. Cuando recibimos una crítica dañina, abrimos el paraguas que resbale por los lados y nosotros vamos caminando felizmente por la calle. Bueno, Ayrin Pons, siempre con consejos tan útiles, tan, bueno, fantásticos para nuestras audiencias. Yo cada vez que vienes, aprendo un montón de ti, que lo sepas. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Es un placer poder compartir todo esto con nuestra audiencia para que realmente lo puedan disfrutar de la vida, que se trata de eso. Sin duda. Y las críticas, que no sean constructivas, como has dicho, hay que dejar que pasen. Que pasen. Abrimos el paraguas, nos ponemos el chubasquero, lo que haga falta, pero que resbalen. Me encanta, me encanta. Bueno, querida, ha sido un placer. Te espero muy pronto en el programa. Encantadísima de volver. Un placer. Muchísimas gracias.